Bueno, listo chicos, ya regresamos y ahora sí, ¿sabes qué? He visto una nota de chismecitos que Bruno Bocini defiende a Melisa Loza. Vamos a verlo en chismecitos, chicos. Ay, Dios mío. Mira, yo conozco a Melisa y te puedo decir que lo que he conocido de ella es una mujer seria. Si hay alguna persona que la conoce y está hablando de ella de esa manera, es porque es un estúpido, es porque es un estúpido, es porque es un estúpido. Eso es entrada. Y segundo, porque se querrá colgar de ella porque no está saliendo de ningún lado. Si uno hace algo de memoria, en la última semana, una de las personas que tendría razones suficientes para odiar a Benjamín Lukoski sería Melisa Loza, tras las revelaciones del modelo en el... Y al escuchar la férrea defensa que el español Bruno Agostini hace de la diosa, uno se da cuenta que el destinatario de este mensaje no es otro que el argentino. Así que le sugerimos escuchar atentamente lo que viene porque sabemos que le interesa. Pero con todo lo que he estado viendo y escuchando de sus problemas, he visto un chico con un poco de desequilibrio. Y por culpa de ese chico no tiene que hablar mal de otras personas, ¿me entiende? El problema de él es mental, es mental, es mental y lo tiene que solucionar él. No hablar mal de las personas y menos de una mujer, ¿no? Como es Melisa Loza. Así que lo único que le puedo decir es que se ve feo, ¿no? Que por querer salir en algún lado hable tan mal de Melisa porque la verdad es que te digo que hoy estuve viendo un poco la tele y da un poco de pena que le digan eso, ¿no? Hace poquito un compañero de Bruno en combate, es decir André Castañeda, aseguró que Lukoski se comportó como un mal... Y tal parece que Bruno es de la misma opinión. ¿Crees que se ha comportado como un mal... La verdad que sí, o sea, sí porque eso de... Hacía tiempo que no se veía en la pantalla y que aparezca diciendo todo eso, pues es pésimo, ¿no? Es mal. Un jaloncito de oreja, ¿no? No, un jalon no, un consejo de amigo que se trate bien la cabeza, que vaya algún psicólogo porque... Y no es de broma, no es para que se ofenda ni nada, es un consejo de amigo. El astro del fútbol brasileño Neymar Jr. no tuvo mejor idea durante sus vacaciones que visitar a su amigo el cantante canadiense Justin Bieber, a quien conoce alrededor de hace cinco años. Y dicho encuentro fue registrado en un video que ya se ha viralizado en YouTube y aquí lo reproducimos para ustedes. Como podemos apreciar en las imágenes, el crack del Barcelona de España le enseñó personalmente y algunos truquitos con el balón a su amigo el músico. Pero al parecer Neymar disfruta de visitar a las celebridades, pues hace poco estuvo junto a Michael Jordan, un deportista que es leyenda viva en la NBA. ¿Qué duda tenemos todos los caballeros que Milet Figueroa es una de las mujeres más deseadas del país y ella, consciente de ese privilegiado lugar que tienen en el corazón de los miles de peruanos, decide de cuando en cuando engreir a sus seguidores con algunas imágenes que pueden calentar el frío invierno que ya empieza a asomarse. Estas imágenes pertenecen a los entrenamientos que la popular Milechi realiza a diario por estos días para participar en un reality de baile semanal y nosotros estamos más que felices. Como podemos ver, Milechi utilizó sus redes sociales para compartir un video donde aparece haciendo una fuerte rutina de ejercicios al ritmo del reconocido cantante Tego Calderón. Salud de Rubén Aguirre empeora. La diabetes lo tiene inmóvil. Doña Consuelo asegura que el profesor Jirafales ya no puede hablar. A pocos días de cumplirse un año de que el actor mexicano Rubén Aguirre, mejor conocido como el profesor Jirafales, fuera a dar al hospital por fuertes dolores de columna y cálculos en la vesícula, su esposa, Doña Consuelo, confesó a la revista TV Notas que la salud del veterano actor cada vez va de mal en peor. De un día a otro se le fueron las fuerzas y ahora está sin moverse. No puede ni darse vuelta en la cama y habla poco. La diabetes lo tiene así. Y es que Doña Consuelo asegura que ya no son los mismos males que lo aquejan en esta ocasión, sino que su debilidad es producto de la diabetes. Sin embargo, el propio Rubén, en una entrevista que hace un tiempo dio a esta casa televisora, hablaba de lo cercano que sentía el fin de su siglo de vida. ¿La muerte es una vecina cercana? Sí, por supuesto. Por supuesto, en términos saurinos se diría, por ejemplo, que yo ya ando barrollando las tablas. Es decir, ya me falta muy poco, ya. 80 años ya. Y 80 años no solamente son los años, es el kilometraje que le he metido esos años. Mucho trabajo, muchos viajes, mucho... No sé, estoy cansado, soy un poco cansado. La periodista Magali Medina confirmó al diario Trome la primicia que dimos el último viernes cuando aseguramos que la popular hurraca y su notario, Alfredo Zambrano, viajaron fuera del país para hablar acerca de su futuro como pareja y formalizar su largo romance con una ceremonia nupcial. Magali, hola a todos, reveló que te casaste en secreto con el señor Zambrano en Hawái. Me trajo con engaños a Hawái y resulta que anoche me dio un anillo de compromiso precioso y me pidió casarme con él bajo las estrellas, frente al mar, en una cena linda, 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 linda. Así que dije que sí, que aceptaba casarme con él. ¡Felicidades! Yo que me estaba haciendo la difícil y que no quería volver con él. Vamos a ver, es una decisión difícil de tomar, pero bueno, ahí estamos. Gracias por compartir nuestro momento especial. Gracias por estar siempre pendientes y siempre tener fe en que éramos una pareja que íbamos a continuar juntos. Aún incluso cuando yo ya perdí la fe. ¿La boda será en Perú o en el extranjero? Tiene que ser el IVA, con la gente que nos quiere, con la familia, por supuesto. Ya nos pondremos de acuerdo en cuanto a fecha. Porque yo le he dicho dentro de tres años, pero él no quiere, quiere. Pero recordemos lo que se dijo el viernes en este programa cuando aún se especulaba que habría habido una ceremonia simbólica entre ellos. Magali, ¿quieres casarte conmigo? Por esa razón, la madrugada del martes 31 de mayo, la parejita viajó a los Estados Unidos, como lo certifica sus movimientos migratorios. Sí. Magali Medina se nos casa. ¡Qué linda noticia! ¿Sabes por qué? Porque la veo súper emocionada, feliz, ilusionada. Que es una Magali que no habíamos escuchado entrevistada en ningún otro lado. Recordemos que el notario dio unas declaraciones a la revista Cosas, donde él dijo de manera categórica que sí, efectivamente, le iba a pedir la mano, pero como ella quería, porque el pedido era de Magali Medina. Ellos se fueron el 31 de mayo juntos a Hawái. Él le pidió la mano frente al mar, bajo las estrellas y en una escena totalmente romántica. ¿Sabes quién conoce un poquito sobre pedidas de mano? Mi compañerito Bruno Agostini. Bruno, ¿qué se...? ¿Te vas a hacer hablar? Sí, por favor. Quiero que tú me cuentes qué se siente, porque como a ninguna de las dos nos han pedido la mano. A mí sí me han pedido la mano dos veces. Ya, bueno, a mí cuéntame entonces, ¿qué se siente como hombre el momento de sacar el anillo? ¿Qué sientes en ese momento? La verdad que yo cuando lo hice... ¿Qué piensas para llegar a ese momento? Bueno, para llegar a ese momento es porque quieres toda tu vida estar al lado de esa persona, quieres una familia y... Perdón, perdón. Yo tengo que decir algo. Estamos acá en el programa en vivo y ustedes saben que más adelante va a estar como invitada Cintia Copiano, que es la ex de Bruno Agostini, que ya está en las instalaciones, pero ella a escuchar, ¿qué es lo que pensaba Bruno Agostini de una pedida de mano? Era porque amaba a la persona y quiere pasar toda la vida con ella. Pero Cintia Copiano se rió. Cintia, ¿por qué te ríes como... pero una sonrisa burlesca? ¿Te burlaste de Bruno Agostini? ¿Por qué te burlaste? No, mi amor, no, porque estoy escuchando. Buen día Perú, gracias por la invitación. Por favor, que lo diga él, ¿qué se siente? Porque la pregunta fue para él. No, 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 él lo dijo, él dijo que es porque quiere pasar toda la vida con una persona y quiere estar en la familia. ¿Por qué te reíste? ¿Cuál fue el resultado? ¿Me casé o no me casé? Bueno, pero a ver, a ver. No, pero espera, pero a ver, a ver, a ver. ¿Qué es la respuesta? A ver, a ver, a ver. No nos casamos, pero la pregunta es, ¿qué se siente al hacer eso? Yo respondí lo que sentí al hacer eso. A ver, vamos a ir por partes porque los dos me van a responder. Yo quiero saber qué se siente como hombre cuando tú propones y qué se siente como mujer recibir ese momento. Olvidémonos por un ratito lo que sucedió después, sino el momento. Recordemos ese momento. ¿Qué sentiste cuando sacaste el anillo para proponer? Ay, 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 le voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué sentiste tú en ese momento, no ahora? No ahora, exacto. Con lo que ha pasado, sino ahora. ¿Qué sentiste? En ese momento fue hermoso. No pensé que me iba a casar contigo. Fue una relación maravillosa. Todo el mundo lo sabe. Que nos quisimos, nos amamos, que hubo respeto, amor sincero. Por eso decidí casarme contigo, pero bueno, no se dieron las cosas. Dios sabe por qué. ¿Pero por qué te burlaste un momento? ¿Por qué te reíste así de esa manera? Porque yo soy así. Es que no me conoces. No me has dado la confianza. No, sí, no te doy la confianza, pero por eso quiero que me respondas. ¿Por qué te reíste? ¿Qué sentiste? Yo sí la conozco, por eso no me lo tomé mal. Es como que... Porque lo que pasa es que han pasado dos años y medio. Me gustaría que hubiera pasado. A ver, yo la entiendo de ella. Yo la entiendo de ella. Se rió como diciendo, no estamos juntos ahora. O sea, ¿cómo es la vida? Me explico. Está bien, yo quiero que ustedes dos tengan de alguna manera un poquito el recordar. Yo sé que han pasado cosas... Más adelante vamos a hablar de las cosas de repente que pasaron para que no se diera el matrimonio. Pero ahorita quiero que recuerden el momento bonito. Ese momento donde estaban a solas. ¿Cómo fue? Porque yo no sé dónde fue. Mira, fue... Ella estaba saliendo del aeropuerto. ¿Ya? Y yo le quise dar la sorpresa y ahí mismo se lo... Me puse de rodillas en el aeropuerto. Las cámaras de combate. Y la mano me hacía así. Las cámaras de combate grabaron ese momento. Bruno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De rodillas? ¿Cómo? Me puse de rodillas y... Qué nervios. A ver, cuenta, por favor. Cuenta. Me emociono. Cuenta. Yo quiero que lo cuente más adelante. Vamos a retomar. Descansa. Vas a tener tu momento, Cintia. Vamos a hablar en este instante de Magali Medina. Porque sí, efectivamente, ella se estaría casando con el notario porque ella formalmente hasta que un ampai no lo separe, ¿verdad? Como decía Magali Medina. Es verdad. Pero bueno, ojalá igual hay que desearle la felicidad. Magali es una persona que tiene mucha trayectoria y que en su momento parecía que no le dedicaba tiempo al amor. Hoy en día vemos que sí, ella ha florecido de alguna manera. Dejó atrás un poco el tema de su carrera profesional por un momento y dio pie al amor. Así que, bienvenido sea. Y en estos chismecitos hemos hablado de dos féminas muy guapas. Así que, atención, Citeco Piano, porque estas dos señoritas en algún momento se les relaciona sentimentalmente con Bruno Agostini. Y tú no te escapes tampoco, Karen, porque tú también fuiste relacionada con Bruno Agostini. Sí, pero con la diferencia, con la diferencia, estuvimos relacionados, pero simplemente por los temas de actuación. No por otra cosa más. Así que no te dañes si tú quieres tener algo con Bruno. No. Bueno. Bueno.